Una vez estuve sacando carga cerca del callejón principal y resulta que estaban viendo harta gente por el otro lado, estaban saliendo y estaban cargando a un hombre, creo que estaban muertos, eso sí es lo más tenebroso. Primeramente aquí en afuera, todo afuera nos protege Dios, pero allá cuando entramos él dice que Dios no puede entrar ahí en la nube, no puede entrar ahí. Bueno, esto es mi lugar de trabajo, todo esto. En Bolivia existe un millón de niños y adolescentes trabajadores y un 50% son niños menores de 14 años los que trabajan. Y trabajan porque necesitan. Necesitan comer, necesitan llevar a la casa, el sustento del día. Es legal para a nadie de la edad de 14 años trabajar en Bolivia, pero en un país de apenas 10.5 millones de personas, casi un millón de niños lo hacen en cualquier caso. Nos fuimos a Bolivia porque el gobierno está considerando una ley para legalizar a estos trabajadores jóvenes, posiblemente reducir la edad de los trabajadores a los jóvenes como 6 años. Para ayudarlos a los mismos zafreros, ellos les llaman las cuartas, les dicen, o sea, incluso la cuarta significa más o menos la cuarta persona, digamos, o sea, alguien que tendríamos que darle la cuarta parte de lo que nosotros recibimos. Yo igual he empezado a trabajar desde mis ocho años de bolseador igualmente. Ahora ya estoy empezando a trabajar ya me he metido lo que es la animación infantil. Ahora trabajo de payasito, trabajo los fines de semana con mi sobrino vender globos. Miga para el enamorado en la oficina, un pesito. ¿Por qué nadie quiere bajar la edad de trabajadores? La opinión es que, si el gobierno no puede hacer la laboración infantil salir, al menos debería ser regulado, para que los niños tengan los mismos derechos como los adultos. Había un tiempo en que trabajaba con un jefe, nosotros le llamamos jefe, y trabajé por lo menos seis meses, de los cuales no me pagó nada. Entonces, pasó el tiempo y me decía, te voy a pagar el próximo mes. Llegado el momento se hacía una cantidad que era más, digamos, de lo que él podía darme, ¿no? Y él decidió, arbitrariamente, no darme esa cantidad, solo pagarme la mitad. Digamos, de 12 años no puedes hacer nada con un adulto de 35, ¿no? O sea, no puedes hacer más que llorar o quejarte, pero más no puedes hacer, ¿no? Pueden prohibirle 14 años. Se van a trabajar en la clandestinidad. ¿Y qué va a hacer? Que el trabajo sea oculto. Y que va a provocar más explotación. Es por eso que tal vez el tema de los 14 años hay que debatir. Y hay que profundizar y hay que buscar alternativas, pienso. El principal proponente de la clandestinidad de la clandestinidad. El mayor proponente de la clandestinidad de la clandestinidad de la clandestinidad. El mayor proponente de la clandestinidad, que es muy bueno para hacer los visitantes de la clandestinidad de la clandestinidad de la clandestinidad de la clandestinidad. Pero no es así. Hay una realidad. Prado, Universidad, San Jorge, Pinilla, Campos, Prado. Pero algunas personas no piensan que reducir la edad de trabajo es una solución a la pobreza. Ellos piensan que la perpetuas. En el caso del presidente del país, Evo Morales, era también un llama herder como un niño, su administración opone UNATSPO. Porque las condiciones son terriblemente deplorables. Porque las condiciones en las que... Incluso se me hace piel de gallina cuando hablo de esto, pero es que evidentemente en este tiempo sabemos que los niños contribuyen a la economía boliviana, pero la pregunta es, ¿bajo qué costo? ¿Qué va a suceder a ese niño en 20 o 30 años si trabajan desde el edad de 5 o 6? No tienen las habilidades para competir. Un niño, innumerable, innumerable, creó como un niño, innumerable, innumerable, y no pueden contribuirlo a la sociedad. Así que si los niños van a la escuela y no tienen profesionales están desigualdados por hoy, imagina lo que así se supone para esta generación de niños que no tienen任os habilidades, porque tienen que involucrarse en muy básicos tipos de trabajo. La escalera es para llegar hasta los últimos y hasta los penúltimos, es que no alcanzamos los chicos nueve y siempre bajamos escaleras para alcanzar. Yo trabajo limpiando lápidas y colocando flores, tengo 13 años, del dolor del que está enterrado son los familiares y eso, me cancelan. Yo me ayudo a comprar víveres para mi casa, para mis estudios, yo quisiera ser abogado porque defender los derechos. Mi hermano también trabajaba aquí, trabajaba también como yo limpiando, colocando flores y ha hecho grandes logros en así colocar los precios. Se abarcó por, no sé, por causas personales yo creo. Tenía 19. Listo. Y había más chicos que ahora y se han empezado a retirar por causas del drogarismo, el alcoholismo. Este es el castillo de mi hermano porque están sus flores secas porque no estamos viniendo de tiempo. De mi hermano lo que más extraño son sus consejos. mi hermano también trabajaba aquí y con ella los dos trabajamos aquí, turno mañana. Mi papá no nos ayuda mucho. Mi mamá ha fallecido hace nueve años. Yo creo que si no trabajo yo o no trabajamos mi hermano, yo creo que no vamos a poder estudiar, nos tendremos que salir del colegio y yo creo que podremos trabajar todos los días. También me gusta limpiar las lápidas, como colocar nombre. Como trabajas en un cemeterio, ¿te hace pensar mucho en la muerte o…? No, no pienso mucho en la muerte, no, temo más a la vida que la muerte, sí. No, no, no. One of the most dangerous and most lucrative jobs for kids is working inside the mine that towers over the city of Potosí, the Cerro Rico. Cerro Rico means rich hill, but it's also known as the mountain that eats men. And in 500 years of operation, as many as 4 million workers have died inside of it, from cave-ins, starvation and silicosis, a condition that kills workers when dust clogs their respiratory systems, also known as black lung. The mountain that eats men also eats children. Today there are an estimated 3,000 young people working in the mine, and in 2008, according to a study by Foreign Policy magazine, 60 of them died. On one of our last days in Bolivia, we met a young miner who was also a member of UNATSPO. They are still playing at the same time, but it's not that much. They are playing at the second floor. They are still playing well, they know how to help their families. They are a little concerned about my mother, because I'm a little older and they do not like working. que todavía tengo que ayudar yo. Bueno, yo trabajo en la mina desde los 12 años. Como si ganaría mi papá bien y nos podría mantener a todos mis hermanos, tranquilo sería. Y como tengo que ayudar siempre. José Luis, ¿es un buen minero? Ah, es. Nada menos perforista. Primeramente me dio mucho miedo. Oscuro siempre da miedo estar solito. Ya conozco todo lugar, pues, pues, aquí está el tatecarchito que nos cuida todos dentro de la mina y todos creen que el tatecarchito les va a cuidar, que no les va a pasar nada. Seguimos, ¿sí? Sabes que la minería es un trabajo peligroso. Y prohibido todavía. Sí. Sí, peligroso es. Bueno, este es mi lugar de trabajo, todo esto. Y es algo peligroso de subir. Vamos a cuatro pisos, está aquí a ser. Gente, escucha ahí, que están peorando. ¿Qué haces? Eh, sigo sacando plata, todo lo que necesito. Plata es. Es un trabajo demasiado duro para nosotros, para todos los que trabajan en la mina. Es demasiado duro. Pero aquí en la mina es rápido, además, si es rápido, vas a sacar meradas, vas a dejar a una empresa o a la cooperativa y te cobras, ¿no? Fácilmente es. A pesar que es duro, pero se gana más. ¿Tienes miedo de cosas como la mal de mina? No tanto, sí. Porque eso sería para... Mal de mina casi les agarra a los que trabajan mucho más tiempo, por unos diez, quince años. Y yo no pienso trabajar tanto, pienso estudiar primero. en la vida. Este es mi hijo José. Ya, más o menos sabe cuál es el sacrificio de un padre. Pero, no que no te trabaje así en toda su vida. No. Ajá. Quiero que estudie, al menos algo que lo que salga en su vida. Estamos viendo, todos. Y otra cosa también, que están terminándose las vetas, ¿eh? Eso es. A ver qué... qué cantidad estamos trabajando. Unanspo's proposal to lower the working age would not legalize mining. It's considered a high-risk job and would be outlawed under the new legislation. Tenemos, eh, niños y adolescentes que han muerto en la mina, ¿no? O sea, que, eh, que están con terribles secuelas, que han sufrido mutilaciones. Los pulmoncitos a tan temprana edad ya las tienen repleta de diferentes químicos, de los minerales. But because kids can make as much as $40 a day, about ten times what a gravestone polisher or street clown earns, it's not likely kids will stop working in the mines anytime soon. Like attempts to regulate other illicit economies, prostitution, the sale of drugs, there's a certain moral queasiness provoked by child labor. The tragic but compelling logic of legalization is that, if we can't make it go away, we may as well regulate it so that the victims, children, aren't criminalized or pushed further underground. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estás trabajando en la mina? Dos meses. ¿Estás estudiando? No. ¿Lo has dejado? Sí. ¿Vas volver a estudiar o no? No. 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 Efforts to eradicate child labor in impoverished countries such as Bolivia have floundered, and so lowering the working age seems like an increasingly attractive option in a hopeless situation. Whether or not UNATSBO's current proposal is passed by the Bolivian Congress, the country will keep searching for the answers raised by the union and its young members. Who suffers when young people are allowed to work? And who suffers when they're not allowed to work? Bueno, no. 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 ¿Qué te dice? Sí. ¿Tienes feria? Sí. Tienes feria. Después mañana mi colega y después subí otra vez. Unos colegas.